Bueno, estamos en el Paseo Real de Antequera con Antonio en Carmona de Pío Bien y de la Cofreada Bajo. Bueno, tercer año, ¿no? Tercer año ya. Bueno, se dejaron atrás esos 18, 20, este año se intenta llegar a los... A los 24, 24 metros. ¿23, 24? Entre 23 y 24 metros. Superando los 20 con... 20 con 34. Este año pasado el último tema, sí. Bueno, el bienvensa de Antequera es más grande del mundo, ¿no? Es que por ahora es más grande del mundo. Bueno, ¿cuánto mide el paseo? Porque ya mismo se van a quedarse en sitio, ¿no? Hombre, yo supongo que está atrás, sobre los 100 metros o por ahí, pero bueno. Hay tiempo. Hay tiempo. Bueno, suponemos que lo de los metros lo sabrán por las mesas que preparan, ¿no? Sí. Pero los ingredientes tienen que calcularlo bien porque a lo mejor hay 25 metros de mesa y luego no llega, ¿no? Sí, nosotros hemos calculado más o menos las mesas, los 24 metros aproximadamente, y sobre esos metros pues hemos calculado los ingredientes. Biscocho... Recordamos, vamos por partes. Biscocho, ¿cuántos? Biscocho, 80 planchas de bizcocho. 80. Sí. Huevos, 5.000 huevos. 5.000 huevos. De cabello de ángel sobre unos 100, 125 kilos de cabello de ángel. De canela, entre 3 o 4 kilos de canela y 100 kilos de almendras. Anda, es decir, el sitio ahora mismo con más huevos que antes que era este, ¿no? Ahora mismo es aquí, el paseo, 5.000 huevos. Bueno, un postre antegrano. Un postre antegrano típico antegrano. De la edad media, de los conventos. Exactamente. Que muchas familias en sus casas habitualmente hacen las abuelas, las madres y... ¿Qué tiene de especial la receta del Vime Sabe de Pío Bien que nos pueda decir? Sabemos que es como la Coca-Cola y todo eso en la fórmula secreta, pero ¿qué tiene el Vime Sabe de Pío Bien? El Vime Sabe realmente es un bizcocho de soletilla, cabello de ángel, un cabello de ángel normal. Lo único que lo que es la parte de arriba de la masa lleva el toque nuestro, que es donde va la almendra, los porcentajes y algunas cosillas más que lleva. Pero un Vime Sabe que lo tienen todo el año, ¿no? Nosotros tenemos todo el año la tienda, en tarrinitas, en piononos de Vime Sabe, pero nosotros lo mantenemos todo el año, en verano incluso. Pero lo bueno del pionono es que así apetece entrar uno, dos y tres seguidos, ¿no? Sí, hombre, como es chiquito, es chiquito, porque te come uno, bueno, ya tenemos el siguiente. Luego, aunque está en la receta tradicional, de Pío Bien también hace diferentes recetas de ese Vime Sabe y de esos piononos, ¿qué son? Sí, los sin gluten. Nosotros tenemos los mismos piononos que tenemos normales, los tenemos también sin gluten. Y las tarrinas de Vime Sabe también las tenemos sin gluten, que de hecho aquí tenemos hoy disponibles para la venta. Bueno, ¿cuánto tiempo para preparar los ingredientes? Suponemos que para empezar, pedíle al proveedor que prepare la mercancía. Claro, nosotros con tiempo le pedimos al proveedor que nos prepare lo que vamos a consumir para el Vime Sabe y después, pues unos tres días antes, ya empezamos a fabricar lo que realmente no le pasa nada, como el almíbar que lleva, lo que es la parte de la almendra y lo último que hacemos es el bizcocho. ¿Cuántas personas están elaborando? En el ordenador tenemos tres personas, después dos de tienda que no he echado una mano. ¿Y aquí hoy cuánta gente está preparando? Aquí tenemos cinco. ¿Casi nada? Casi nada. Bueno, esto surge un poco entre Pío Bien y la cofría de abajo, ¿no? Sí, incentivando las confeterías locales antecranas y las cofradías. Exactamente, fue más o menos al principio, la primera edición, fue que yo quería realmente hacer algo, bien me sabes, algo típico de la Antequera y realmente no sabíamos cómo hacerlo. Como mi hermano, pues era el hermano mayor de la cofradía, pues hicimos un mezcla-mezcla y dijimos, venga. Hemos venido con tiempo porque cuando llegan las cinco de la tarde aquí no se cabe. Aquí no se cabe la gente, ¿no? A las cinco de la tarde ya se complica un poco. ¿Cuántas raciones, cuántas porciones tienen previstas aproximadamente este año? Entre 4.500 y 5.000 raciones. Claro, ya, es decir, ya sabemos que hay como mínimo 5.000 personas que van a reunir por la tarde. Sí, a partir de las cinco de la tarde cuando ya se ponen las más... Bueno, y repartiéndolos hasta por lo menos a las dos de la mañana en el plazo, ¿no? Que la fiesta es una, la fiesta es grande. Sí, hasta las dos de la mañana tenemos permiso para estar aquí y entonces estaremos repartiendo una vez que lleguen las nueve de la noche, los pondremos en tarrinitas y los pondremos en la barra para que esté disponible, para que no estés tampoco toda la noche aquí. Bueno, el que me sabe y está de ser el más grande, consigue que sea uno de los vídeos en YouTube más vistos con el nombre de Antequera, ¿no? Es una promoción para Antequera impresionante. Hombre, eso realmente para nosotros, para Antequera, para Antequera le viene bien porque hoy en día yo sé que incluso vienen algún autobús fuera de Antequera y entonces la verdad que venga gente de Málaga, de Mollina, de Archidona, pues al final esto nos suma a todos, que realmente no es por hacer un bien me sabe el más grande del mundo, sino realmente es por ver el paseo aquí, por ver familias que realmente habitualmente no se ven en ningún sitio. Claro, y en el paseo, en el centro, en una parte de Antequera, así la porción que te vamos más, luego vas a casa andando y ya estamos todas las calorías fuera. En la casa, en la casa de Camino a Casa. Claro. Bueno, tercera edición, para el año que viene, pensad en la cuarta. Pensad en la cuarta. Lo que será esta semana que viene, pues empezaremos con la fabricación de mantecao. Mantecao, la Antequera. La Antequera. La Antequera, un mantecao excepcional, ya que será un mantecao hecho a mano y será algo diferente a los mantecaos habitualmente que hay de fábrica y tal. En Pío Bien, aprovechando de aquí a final de año, ¿no? A final de año, exactamente. Iremos viendo este año cómo va la cosa y así ya iremos calculando. Bueno, Dalvin, mis salas más grandes, las recetas más grandes, más antiguas, las de los mantecaos hechos a mano, artesanamente, suponemos conociendo a Pío Bien, que buscará esas recetas antiguas, hechas a mano. La tenemos ya hecha desde el verano las pruebas y ya el miércoles, miércoles, jueves, por ahí ya tendremos algo. Bueno, nada, el sol sale por Antequera y Pío Bien hace que salga el postre y los buenos alimentos de nuestro antepasado hecho de hoy. Gracias Antonio. Muchas gracias. Y estaremos atentos si llegan a superar el récord del año pasado. Muchas gracias. Gracias. ka